Por favor, recuerda que esto es un repaso, ¿ya? Muy bien, veamos. Entonces, han sacado una buena nota, veamos, ¿ok? Traumatismo encefalocraneano, ¿ok? Ahí tienes que recordar, doctor, la diferencia entre una contusión y una conmoción. Recuerda que la contusión, doctores, ¿ok? Viene a ser un trauma a nivel craneal, un trauma en la cabeza, que genera pérdida de conciencia o pérdida de conocimiento de mayor duración. En cambio, conmoción es pérdida de conocimiento de menor duración. Primera diferencia, ¿ok? Segunda diferencia, en la contusión, ¿ok? En la contusión, que es de mayor duración, ¿ok? La pérdida de conocimiento, pérdida de conciencia, en esa contusión va a haber daño evidente. Segunda diferencia, contusión tiene daño evidente. Una fractura, un hematoma, una isquemia, una laceración, no lo sé, ¿ok? En cambio, conmoción no hay daño evidente. Y justamente ahí viene la tercera diferencia. Si tú le pides una tomografía, una resonancia magnética, no vas a ver daño, no vas a ver lesión en la conmoción. En cambio, en contusión, tomografía positiva. Vas a ver la fractura, vas a ver el hematoma, vas a ver la laceración, etc. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Diferencia, contusión de conmoción, entonces. Repasa conmigo, ¿ok? Muy bien, una pregunta que vino, cuando un paciente tuvo un tectraumatismo encefalocraniano, desarrolló un edema cerebral y eso lo llevó a muerte, ¿ok? Por hipertensión endocraniana, que lo vamos a ver después, ¿ya? Muy bien, estos son datos epidemiológicos nada más, le das una leída, no hay que no perder tiempo en eso, son simplemente datos epidemiológicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora, en las fracturas, eso sí tienes que recordarte, la fractura más frecuente, doctor, es la fractura lineal, ¿ok? Es el tipo de fractura más frecuente, ¿correcto? Doctor, ¿y cómo llegamos a diagnosticar una fractura lineal? Muy simple, cuando tú tienes un trauma, doctor, es, tienes que pedirle una radiografía de cráneo, ¿correcto? Mínimo vas a pedir una radiografía de cráneo, si la radiografía de cráneo es negativa, ok, ahí quedó todo, ¿ya? Pero si sale positivo para una fractura lineal, ¿ya? Que es la fractura más frecuente, ya por el hecho de simplemente tener una fractura lineal, se ganó, doctores, su tomografía. Entonces, el manejo sería el siguiente, ante una fractura lineal, se tiene que solicitar una tomografía, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Tomografía sin contraste, ¿ok? Muy bien, para ver si está asociado a un hematoma epidural, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, si le pide la tomografía, y la tomografía no evidencia mayor cosa, o sea, más que la fractura lineal, entonces solamente tiene fractura lineal. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Simplemente observación, manejo analgésicos, nada más. Observarlo y analgésicos. Señor, signo de alarma, vaya a la casa que descanse, ¿ok? Muy bien, listo. Ahí está la fractura lineal, que es la fractura más frecuente. Recuerda, la fractura craneal más frecuente, ¿ya? Pero ten cuidado, si yo te pregunto la fractura facial, hay que cambiar la cosa, mira. ¿Ok? Mira. Si te preguntan, la fractura craneal, así te van a preguntar, más frecuente tu marca la lineal, ¿correcto? La lineal, esta de acá. Pero si te preguntan, la fractura facial más frecuente, fractura facial más frecuente, ahí marca la fractura nasal, ¿correcto? Fractura facial más frecuente, nasal. Fractura craneal más frecuente, la lineal, ¿correcto? Muy bien, listo. Fractura de base de cráneo, ahí tienes que recordar, doctores, dos tipos de fractura de base de cráneo, las principales. Fractura de base de cráneo anterior y la fractura de base de cráneo posterior, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en la fractura de base de cráneo anterior? No te olvides, el signo de mapache, lequimosisperi orbitaria, ¿ok? Y el escape de líquido cefalorquídeo y sangre a través de nariz, ¿correcto? En cambio, en una fractura de base de cráneo, no posterior, disculpame, media, pon ahí. En una fractura de base de cráneo media, ¿qué tienes que ver? Vas a ver también la equímosis, la equímosis retroauricular. Se llama eso signo de battle, ¿ok? Signo de batalla, también le dicen por la traducción. Signo de battle o equímosis retroauricular. Y el escape de líquido cefalorquídeo y sangre a través del oído, ¿ok? Muy bien, ante esa clínica que te van a presentar, ahí tienes, doctores, que pedirle, solicitarle. Ante una sospecha de fractura de base de cráneo, tienes que solicitar tu tomografía. Se ganó la tomografía, ¿ok? Muy bien. Fractura por hundimiento. La fractura por hundimiento, doctores, se define como aquella en la cual el pedazo fracturado pasa los límites, doctores. La tabla externa del pedazo fracturado pasa los límites de la tabla interna. Esa es la definición de fractura por hundimiento. Necesita una gran energía en un pequeño espacio, ¿ok? Muy bien. Ante una sospecha de fractura por hundimiento, tienes que solicitar tu tomografía también. ¿Correcto? Fractura compuesta. La fractura compuesta es aquella que comunica el intracraniano con el extracraniano. Comunica el intracraniano, ¿ok? Con el extracraniano, es decir, con el ambiente. ¿Ya? Mejor ponlo así. Con el ambiente. Lo comunica con el ambiente. ¿Correcto? Muy bien. Puede ser, por ejemplo, una fractura que además esté abierta la meningia y además esté, o mejor dicho, una fractura en la cual esté levantada la piel. Por ejemplo, acá. ¿Ok? Esta es una fractura compuesta. O sea, si hay una fractura abajo de cráneo y además la piel está levantada, eso está exponiendo el intracraniano con el externo, con el ambiente. Eso es compuesta. Otra, doctor, por ejemplo, con una fractura a nivel del oído medio. ¿Ok? Que abre la caja timpánica, abre el oído medio. Esa es fractura también compuesta. Otra, una fractura que comunica con los senos paranasales. También es compuesta. Porque luego esta se comunica con el ambiente. ¿Ok? Fractura compuesta es aquella entonces que comunica el intracraniano con el ambiente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Fractura diastática. La fractura diastática, doctor, es bien ser la fractura en la cual hay separación de los huesos craneales a nivel de las suturas craneales. Separación de los huesos craneales a nivel de las suturas craneales. Y esto, por ejemplo, a este nivel, esto es típico de los lactantes. En otras palabras, de los menores de dos años. ¿Correcto? Fractura diastática. Datito, si quieres un dato extra. Hay otra fractura que también es propia de los lactantes. ¿Cuál, doctor? La fractura en ping-pong. Que se ve como un hundimiento. Como si hubiera metido una pelota acá y se hubiera hundido. Eso es fractura de ping-pong, se le llama. Es una fractura también propia de los lactantes, por si acaso. Muy bien. Esas son fracturas de cráneo. Otra fractura, doctor, es la fractura de peñasco. Que tenemos dos tipos. La fractura longitudinal y la fractura transversal. Mira. Justamente, este es el trazo más o menos de la longitudinal. ¿Ok? Bueno. Te lo voy a dibujar mejor. Ya, acá se ha movido la imagen. Te lo voy a dibujar mejor acá. Mira. Este es el oído externo, ¿no? Con su pavión auricular y su conducto auditivo externo. Esta es la caja timpánica. Acá tenemos el tímpano. Acá están los tres canales semicirculares. Utrículo, sáculo y la cóclea. ¿Ya? Muy bien. Te voy a dibujar el trazo de la fractura. Miren. Este viene a ser el trazo de la fractura de longitudinal. Pla, pum. Bueno, muy grande, ¿no? Vamos a borrar eso. ¿Ya? Y voy a poner mejor una línea. ¿Ya? Ahí está. Miren. Esta línea de acá, hasta acá, es la fractura longitudinal. ¿Ok? En cambio, esta de acá es la transversal. ¿Estamos de acuerdo? Para que te acuerdes. Date cuenta cómo esta fractura, esta línea, ¿no? Está cortando acá el tímpano. Y está afectando el oído externo y el oído medio. Date cuenta de eso. En cambio, la transversal está afectando básicamente el oído interno. Date cuenta de eso. De esa manera te vas a acordar de la información. ¿Ya? Primer dato. La más frecuente es la longitudinal. No te olvides. Segundo, doctor, como lesiona el oído externo y el oído medio, la longitudinal, entonces te da una hipoacusia de transmisión. ¿Ok? En cambio, como esta lesiona el oído interno, te da una hipoacusia de percepción que incluso puede evolucionar a una cofosis. Era una cofosis sordera absoluta. Eso es cofosis. Sordera absoluta. ¿Ya? Parálisis facial. Claro. ¿Quién tiene más riesgo de lesionar el séptimo par? El que esté más adentro. ¿Y quién está más adentro? El transversal. Por eso, los dos pueden hacer lesión del séptimo par. O sea, parálisis facial. Pero es más probable el transversal. El 50% de los casos. Y un 20%, la longitudinal. ¿Ok? El tímpano. Cuando yo hago otoscopía y veo el tímpano, ¿cómo crees que va a estar en el longitudinal? Mira, doctor, lo está cortando. Ah, entonces en la longitudinal voy a ver desgarro de tímpano. En cambio, en la transversal, no lo estoy desgarrando. No lo estoy tocando. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver limpio. O sea, lo voy a ver intacto. Pero de otro color. Un color violáceo. ¿Por qué, doctor? Porque acá, al lesionarse el oído interno, ¿ya? Va a pasar sangre a la caja timpánica. Y al pasar sangre a la caja timpánica, se llena de sangre. Y eso, cuando lo miro a la otoscopía, se va a ver violáceo. Eso se llama hemotímpano. ¿Correcto? Escape líquido cefaloarquídeo y sangre. Muy bien. Eso, otorragia y otolicorrea, o sea, el escape de sangre y líquido cefaloarquídeo a través del oído, lo voy a ver en la longitudinal. En cambio, en la transversal, voy a ver escape de líquido cefaloarquídeo y escape de sangre a nivel de la nariz, de las fosas nasales. ¿Correcto? Muy bien. Esa es fractura de peñasco, ¿ya? Muy bien. Un temita también, antes de hablar de la hipertensión endocraniana, otores, es la famosa hidrocefalia normotensiva. ¿Ya? Como su mismo nombre lo dice, va con hidrocefalia, es decir, dilatación de los ventrículos. Hidrocefalia, definirlo como la dilatación de los ventrículos, pero sin aumento de la presión intracraniana, es decir, normotensiva. ¿Correcto? Muy bien. La causa más frecuente, idiopática, no te olvides, idiopática. Puede haber secundarismo también. Y dentro de las secundarias, hematoma subaracnoideo, dentro de las secundarias. Pero el más frecuente, idiopática. ¿Correcto? La clínica, no voy a ver clínica de hipertensión endocraniana porque la presión está normal. Acá viene con una triada clásica, una triada, mejor dicho, una triada muy fácil de recordar, que es la triada de la cefalia normotensiva, la triada de Hacking-Adams. Doctor, ¿en qué consiste la triada de Hacking-Adams? Consiste en, uno, incontinencia urinaria. Dos, demencia. Y tres, ataxia. Nuevamente, uno, incontinencia urinaria. Dos, demencia. Tres, ataxia. ¿Ok? Eso es la triada de Hacking-Adams. Si te das cuenta, no es nada parecido a hipertensión endocraniana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está en hipertensión, pues. Solo es normotensiva. Doctor, ¿entonces solamente voy a ver los ventrículos dilatados? ¿Dilatados? Sí. ¿Por eso qué le pido? Neuroimagen. Pídele tomografía. Pídele resonancia. En la cual voy a ver acá, doctores, esto. Dilatación de los ventrículos. Con una presión normal. Ah, ya. Eso, doctores. Presión normal con dilatación ventricular. Eso es hidrocefalia normotensiva. ¿Qué hago ahí en esos casos, doctor? Tratamiento de derivación de líquido cefalo-requidio. Por ejemplo, ventrículo peritoneal. Derivación ventrículo peritoneal. Acuérdate, la triada de Hacking-Adams. ¿Ok?